Sound Pirata Gracias, gracias a él y a todo su estado técnico De verdad, muchas gracias De parte, sonido pirata Bueno, mis amigos, vamos a aventarnos esa canción, papá Venga ese sabor, que baile el bocho al medio metro Y toda la bandera cumbiambera sonidera Que la baila, que la goza y en la pista Muy nomás, vamos a bailarla a medio metro Que se prenda la rueda a medio metro Que se llama La Rueda, grábale DCTV Nos están pidiendo palomitas de maíz Como de que no hay esa para mi niña Ahí está para la niña, Cocone Para Nancy, Dani Ari, Liz Camila, Angelita, San Matías, Cocoyotla Y toda la bandera cumbiambera sonidera Eh, 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 eh Vamos a bailarla Que todo el mundo baile Desde San Matías con Cocoyotla No quiero Messi, mucho menos Coca Solo quiero un saludo para toda mi frota SM18 Ándale mi piquis Mi cumbia para losa Que niño el guiquis parca Ándale mi guioca Que muelen mis chumpetes Así va la cachorra Todos los que faltaron No te dan a mi cuadro, Morris Sé que es el sabor Eh, ya se bailó todo el medio metro O se nació en 82 Los dinosaurios nacieron para hacer historia La comisión haciendo historia Toda la comisión de cargadores La Virgen de Guadalupe Ya presente A medio huevo Que baile el medio huevo Eh, eh, eh Échale papá, échale papá Toda la maldita N, D, S En toro el Ryan Franco Escape de estudiópilo Chipas en la caliente peluches Que baile mi guisolas Eh, eh Vamos a salva exclusiva Todos los chicos salvajes Ándale, Nathalie, Jamalia Que baile ya mi adriana Y cumbia para el alma Que baile ya Alejandra Ya llegó la hermosa Deli Venga ese sabor Eh, eh, eh Vaya, vaca Vaya, vaca Venga ese sabón Ya llegamos Ya llegó el famoso guapi A ti La famosa güera El ojito se muerto Ándale Luis Vázquez Vaya, eh, eh Vaya, el cumbia Porque la motes Ves del blanco como el perico Ya llegaron mis carnalitos locos Nadie se les pone al brinco La gran familia mexicana El primo, el perras Ándale Cubasqui Ya llegó mi yusua El lechudo, el famoso chú y el riqui El conejo, el barrio loco Una gran familia mexicana Venga ese sabor Ya llegó el famoso chicharrín Y su amor la yaqui Para la familia Sosa El pequeño Sals Allí el mambo Sopán Ándale Giovanni Y su amor la gris Xoche Y su amor Andrea Allí el mambo Sopán Y bien estudia presente Son pirata Ya llegamos Los perones del cerrito Guadalupe Guadalupe Obni Ya llegó el charrito El doce y el papache Ándale Y su amor la alma Todos los que faltaron Eh, 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 eh Venga ese sabor Pocos pero locos Pocos pero locos Desde San Martíaz Cocoyotla Yona Ya llegó el dedito Con mis seguidores Eh, 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 eh Grábale mi desert Grábale mi desert Y toda la bandera Cumbia mera solidera Ándale medio metro Ya saben hacer medio metro Mi desert Échate el paso Del caballito medio metro Somos de sangre caliente Ojo por ojo Diente por diente Un balazo En tu frente Todos los carnalitos Locos estamos aquí presentes Primo Alperraz Mubaski Yusha Choy Enrique Andriza Puro Niño Malo El Lombriz El Castro Morris El Brice Lecho Latin Boy Ya llegó el travieso Una gran familia mexicana Eh, 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 eh Ya venimos Ya llegamos Contigo nos recordamos Rollies Rollies Richie Ya llegó el urbano Es el Pablo Junior Venga ese sabor Ahí me lo meto Vamos a bailarla Vamos a bailarla Venga ese sabor Todos dicen que la chaca Es el Rey Enred de Reyes Pero cuando escucharon al pirata Se quedaron bien Güelles Toda la comisión Ya presente El famoso Choy el Billy Amenaza El Vitor Todos los que falsaron El famoso Cari Huevo Ah, huevo Dominguez Pintufina Vaya, vaca Vaya, vaca Ándale M8 Que baila el bocho Que baila el mediometro Eso, 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 eso Ahí me lo meto Échame el paso De la chaquetita A las cámaras Desde el TV Mediometro Ya tenemos Mediomenso Ah, Mediomenso Eh, 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 eh Esos cuatro Morris Desde San Gabriel Amorita Al Goyo Marcos Para Su princesa Rosa Valeria Y al Miquel adquiere Un piratazo Eh, 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 eh Y data Ándale, pibes de metro Entre esquinas y callejones Ya llegaron los investigadores 18 Ese niño Osa Vicky se al carrizo El Chucho, el Chac, el Barca Ándale, cachorra El Chucho, el Chuchón El Cabo y el Omar La PIN Chalán El Pioca y Asesinos Y todos los que faltaron Vaya, vaca Vaya, vaca Las cámaras de Pampa TV Ya se con pirata Eh, 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 eh Uh Somos y serenos Locos pero locos S, M La número 18 Venga ese sabor Vaya, vaca Vaya, vaca Ya llegamos San Macías, Cocoyopla Ya está bailando el bocho Ya está bailando el medio metro Que baile la cholondrina Mira nomás Vaya, vaca Eh, 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 eh Ya llegamos Muchas gracias Vamos a bailarla Desde San Macías, Cocoyopla Las cámaras de Dester TV Y sonido pirata Eh, 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 eh Dester Eh, 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 el cumbiombero Vamos a bailarla Ya venimos, ya llegamos Contigo nos recordamos Ya llegó mi Rolix Ya llegó mi Rolix Ya llegó mi Richie Ya llegó el Urbano Ya llegó mi Pablo Ándale mi Pablo Jr Vaya, vay, eh, eh, el cumbiombero Vaya, vay, eh, el cumbiombero Vaya, vay, eh, el cumbiombero Ya llegamos a San Matías, Cocoyota La verdad, muchas gracias De toda la comisión